Noticieros, Rancherita del Aire. El Departamento de Fomento y Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria 1 continúa con el operativo Cuaresma y hasta el momento no se ha sancionado a ningún comercio, así lo indicó el coordinador del área, Ernesto Morales Iglesias. Buenos días, soy el licenciado Ernesto Morales, coordinador de Regulación y Fomento Sanitaria. Efectivamente, actualmente todavía se está llevando a cabo lo que es el operativo de Cuaresma. El personal adscrito aquí al Departamento de Regulación Sanitaria ahorita se encuentra llevando a cabo la toma de muestras de los productos derivados de la pesca. No, efectivamente ahorita los productos que se han tomado como muestras han salido bien los resultados. No tenemos ningún resultado positivo, ninguna sustancia que pudiera causar un daño a la salud, a un microorganismo. Sin embargo, seguimos con lo que es la vigilancia sanitaria. Se está yendo a lo que es los establecimientos, se hacen visitos de verificación al establecimiento con toma de muestras y actualmente todo está en orden. Entonces, ¿ninguno ha sido sancionado? Ninguno, ahorita ninguno, ¿verdad? Esperemos. Más adelante todavía no termina lo que es la Semana Santa, lo que es la Cuaresma, ¿verdad? Y una vez que se lleve a cabo lo que son las visitas de verificación, vamos a ver si resulta alguna anomalía que amerite alguna sanción. Efectivamente, ¿verdad? Incluye alimentos crudos y preparados. Ahorita lo que estamos haciendo es darnos capacitaciones al personal preparador de alimentos, todos los Cuares, ¿verdad? Y donde se les hace el conocimiento, ¿verdad? Algunas disposiciones que deben de tomar en cuenta ahora en esta temporada.